El cantante mexicano Carlos Rivera, ex alumno de la Academia, quedó fuera de un proyecto musical, inexplicablemente. Hasta el momento, se reporta en distintos programas de televisión, no ha sido enterado del por qué la inesperada decisión. Carlos Rivera hizo un dueto con el cantante español Camilo Sesto, el cual estaría integrado en la nueva producción musical de Sesto, pero una vez que salió a la luz dicha producción, el dueto no figura en ella. Hace unos días, en España, se presentó el disco nuevo de Camilo Sesto, y la sorpresa fue, enterarse que no cuenta con el tema que fue grabado por Rivera, quien hace unos años triunfó en aquel país con la obra de teatro musical El Rey León. Hasta el momento ni Carlos Rivera, ni Camilo Sesto y mucho menos gente de Sony, la casa disquera, han mencionado nada al respecto. Lo que sí es que dicha producción musical cuenta con otras colaboraciones musicales como las de Marta Sánchez y Mónica Naranjo. Carlos Rivera ha colocado en el gusto del público temas como Me Muero, Regrésame mi corazón y ya no vives en mí, este último en dueto con la veracruzana Yuri, en esta nota. Gracias por ver el video.